Hola, soy Juanca Ortega C, quiero transmitirte una visión que tuve el día de hoy, de hecho la he venido construyendo con unos amigos, es un sueño que tuve y tengo la certeza que se va a dar, ¿cuál es la visión? se llama Latinoamérica Unida 2035, ¿cómo así? Visión Latinoamericana 2035, ¿qué quiere decir? es Latinoamérica desde México hasta Argentina como una unidad política, financiera, económica, con diferentes poderes y siéndonos monstruos económicos, nosotros tenemos el poder de que eso se dé, de ser una potencia mundial como región y hoy quiero invitarte para que tú hagas parte porque yo cuando tuve esa visión me dije, yo esa unión se va a dar, esa unión latinoamericana se va a dar, tenlo por seguro que se va a dar, yo me dije yo quiero ser parte de esa visión, ¿cómo voy a ser parte? voy a construir mi empresa, la voy a hacer gigante, la voy a llevar a otros niveles, voy a generar país, ¿qué es generar país? va a generar empleos en los países donde esté, voy a tener contactos, voy a tener amigos, voy a tener muchos conocidos que con sus redes voy a poder construir y voy a mirar atrás y voy a decir, mira toda la unión que logré. Quiero invitarte, quiero invitarte para que hagas parte de esta unión, que es la unión en latinoamericana, 2035, tenemos 19 años, hoy estamos a 8 de octubre del 2016, quedan 19 años todavía para 2035 y te quiero invitar, tú puedes hacer parte de la unión latinoamericana, nosotros somos el presente de los países, yo soy el presente de Colombia, tengo muchos amigos en muchas partes que no son el presente de cada país, no es pensar es que los niños en el futuro, no, tú eres el presente y tú tienes que tomar la decisión de hacer en grande lo que quieras hacer para que ese futuro se dé, entonces, ¿qué es la visión latinoamericana? es que todos construyamos una unión y que esa unión latinoamericana que todos como región crezcamos, ¿por qué? porque si crecemos hay mejores empleos, hay mejor tecnología, hay mejores salarios, entre otras, las empresas son gigantes, entonces, yo quiero invitarte para que hagas parte de esta visión, ¿cómo lo puedes hacer? es muy sencillo, le vas a contar a dos o tres amigos la visión de que en el 2035 Latinoamérica va a estar unida, lo que es hoy la Unión Europea, que si ustedes ven están teniendo crisis, Inglaterra ya salió de la Unión Europea, es muy probable que dentro de unos pocos años empiecen a separarse de otros países, ¿por qué? porque ya ellos tuvieron su momento y lo aprovecharon, siguieron los tigres asiáticos, que ellos por su cultura, por su manera de ver la vida, siguen siendo muy grandes, pero ya es el turno de nosotros, los latinoamericanos, es el turno de que el español y el portugués con Brasil sean la lengua que domine el mundo, nosotros tenemos muchas, muchas personas que tienen la capacidad de cambiar el mundo, tú lo puedes hacer, entonces, ¿qué tienes que hacer? es contarle a uno, dos, tres amigos esa visión, decirle, mira en el 2035 Latinoamérica va a estar unida como un todo y yo quiero ser parte de eso, entonces te van a preguntar, ¿y qué hay que hacer? entonces es muy sencillo, te reúnes media hora a la semana, si lo haces así, al cabo del año tienes aproximadamente 24 horas, ¿qué vas a hacer en esa media hora que te reúnas? vas a reunirte con tus amigos y les vas a decir, vamos a pensar en cómo hacemos para generar la unión latinoamericana, no importan las ideas locas que salgan o las ideas cuerdas, no importa, no te preocupes si las ideas que salen ahí son absurdas, si no tienen los recursos, si no tienen los conocimientos, si no tienen los contactos, no te preocupes por eso, lo importante es que salgan y una vez que salgan, escríbelas y públicalas en alguna parte, en tus redes sociales, en donde quieras, pero públicalas para que otras personas lo conozcan, ¿qué pasa? que va a llegar el momento donde tú tienes la idea, una persona de Panamá tiene los recursos, una de Argentina tiene el cómo, o sea, sabe hacerlo y otro tiene el contacto con los gobiernos y se puede empezar a hacer, yo empecé esto hace una semana y le dije a unos amigos, mira la visión que tengo, 2035 y yo quiero ser parte y quiero invitarlos para que ustedes hagan parte, en esa media hora que nos reunimos, uno de los amigos me dijo hermano, lo primero que hay que hacer es un medio de transporte que sea eficiente, óptimo, que reduzca tiempos, pero mi hermano es la primera idea, cómo funciona en Europa, cómo funciona en Asia, cómo funciona en Estados Unidos, un sistema integrado de transporte que sea muy óptimo, yo esa es la primera idea, con esa primera idea no se preocupe que no sepamos de construcción, no se preocupe que no tengamos los recursos, simplemente es ponerla en algo, que alguien la vea, es muy probable que alguien nos contacte, nos diga hermano, yo tengo estos contactos, tengo esto, tengo esto, tengo esto, entonces no se preocupen de que esas ideas parecen imposibles, lo de propuesta que yo les hago es que empiecen a ser un poquito mejor hoy, un poquito mejor mañana, un poquito pasado mañana, nos llegamos a 2030 mirando atrás y todo lo que ha construido va a ser gigante, porque día a día hicimos un poquito, un poquito, un poquito, entonces ¿cuál es la propuesta? Te reúnes con tus amigos y piensas en la idea, no importa si es empresarial, si es un acto social, si es algo artístico, no importa lo que tú tengas para ofrecer a la vida, para ofrecerle a otras personas tus talentos, tus habilidades, tus cualidades, todo eso es viable y aquí cabemos todos, no estoy hablando de ideología política ni de derecha ni de izquierda, ni de religión, ni nada por el estilo, aquí todos somos bienvenidos porque todos como Latinoamérica vamos a crecer, ténganlo por seguro, se va a dar, que no le pase que usted llegue al 2035 y diga, ay sí, yo vi un video y yo no creí que esto iba a pasar, simplemente habla con tus amigos, diles que podemos hacer para mejorar nuestra familia, para mejorar nuestro barrio, si tú cambias, ¿qué es cambiar? Es pensar en que esa unión se va a dar como Latinoamérica unida, como fuerza económica, como potencia global, si tú lo haces, cambias a tu casa, en tu casa tu padre, tu madre, si estás casado a tu esposa, a tus amigos, después a tu círculo social, les cuentas la visión y empiezas a hablar con ellos, resulta que no falta el que tenga una idea loca, tú el que nota y empiezas a hacer esa visión, después cambiaste del barrio, cambian otros barrios porque eso se empieza a regar, cambian otros barrios de pensamiento y que ellos pueden construir algo, pensar en algo que cambie la vida de otras personas, después cambiaron una ciudad y lo mismo en otras ciudades se está dando y lo mismo en otras, en otras, en otras, en otras, hasta que todo el país se cambió y cuando miras hay otros países que también lo están haciendo, pero depende de ti, lo importante no es pensar en cuánto recurso me va a gastar, no, es simplemente contar la visión, cuéntale a tus amigos, cuéntale a tus vecinos, a tus conocidos, hermano hay una visión, Latinoamérica unida 2035, ¿qué hay que hacer? listo, hay que pensar en cómo hacemos para unirlo, media hora a la semana solamente y ese proyecto que salga trata de hacerlo y hacerlo en grande, hacerlo gigante, porque si tú lo haces gigante das empleo, generas una mejor calidad de vida para las personas y eso hace que entre todos, cuando miremos atrás veamos que todos estamos en una misma unión, que todos estamos luchando hacia un mismo fin, lo importante es que tú creas que esto se puede dar, entonces ya sabes, media hora a la semana pensando en cómo hacer para unirlo a Latinoamérica, esa es la única tarea que tienes que hacer y te reúnes con tus amigos, todas esas ideas que salgan, por locas que parezcan, compártelas con otras personas, yo sé que si entre todos empezamos ya, hoy estamos a 8 de octubre del 2016, si empezamos ya en el 2035, tenemos unas potencias enormes y te estoy invitando para que seas parte, para que no veas pasar el cambio, para que no veas pasar esto, ¿yo por qué te hablo con tanta seguridad? porque si tú ves las tendencias, las grandes industrias, las grandes empresas, actualmente ¿qué están haciendo? teniendo sedes en Latinoamérica, los grandes bancos tienen sedes en Latinoamérica, si ves Latinoamérica ha sido los porcentajes más altos de crecimiento en adquisición de tecnología y en otras cosas, entonces no te tape los ojos, despierta, dices, sí, nosotros estamos creciendo porque si otras personas lo están viendo, tú no lo estás viendo, o sea, despierta, toma la decisión de decir, yo quiero ser parte de esa unión, ¿qué es hacer parte? ya te dije, media hora cada semana, trabaja con tus amigos, piensa en hacer eso que quieres hacerlo gigante y no te preocupes, no te han ido de compartir las ideas que los recursos van a salir, van a tener recursos ilimitados para hacer todas esas ideas, para que todos trabajemos hacia el mismo fin, esa es mi invitación, por favor no te quedes con este video, compártelo porque es necesario que entre más personas sepamos esta información, hoy somos dos, mañana tenemos tres, pasa mañana cien, mil, un millón, vamos a llegar a cien millones de latinoamericanos, 500 millones de latinoamericanos, todos vibrando a la misma voz y pensando que podemos mejorar nuestra situación actual, entonces, esa es mi invitación, quiero invitarte nuevamente para que compartas este video y para que tomes esa acción y todo eso que te dije en el video, listo, ya saben, latinoamericanos, soy Juanca Ortega C.